Pa' cantarle a estos caballos necesito muchas horas Una cuadra está en Vinis, el estado de Arizona Y la otra está en Agua Prieta La frontera de Sonora En Vinis son cuadralemas, en México son los socios Respaldadores sustentos, han hecho grandes negocios El corrido lo merece Esos cuacos tan golosos Quien no recuerda el scenario, ese rey de las trescientas Dejó atrás al chacalito y un recurso en sus piernas Trece puntos en segundo Hubo Chávez en la rienda El bugue ganó a la flecha En la unión americana El siniestro a la charata Un pesco de soles sacaba Y al niño de oro desfuso La polvadera ocultaba El corrido pa' dos cuadras Que siempre se han respetado Van teniendo su ventaja Con Tiquira que han jugado Se detres sin destaparse Por si están interesados El chanate de los osos No le ha tocado perder Campeonato en Hermosillo Una bala pa' correr Al artista y la gaviota Les hizo el polvo comer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!